Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un programa Salva para el Junte Futbolero. Mi nombre es María Alberto Espíritu Sánchez y hoy, junto a mi compañero Alfonso Fernández, vamos a tener el placer de entrevistar a Ángel Robles, jugador que comenzó su carrera en las categorías exteriores de Real Madrid, llegando incluso a ser convocado por Vicente Del Bosque con el primer equipo. La mayoría de la carrera de Ángel Robles se ha desarrollado en la categoría de plata y de los equipos frucianos, tales como el Rubilla, el Lurka y viviendo el ascenso a la categoría de plata con el UCAM. Actualmente Ángel se encuentra en el Cartagena Uca, en la tercera división, y hoy vamos a ver tanto el lado futbolístico como el lado personal de la misma figura. Bueno amigos del Paparajote, ya estamos aquí en la entrevista con Ángel Robles. Muy buenas Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y si te parece bien, empezamos ya con las preguntas. Sí, perfecto. Pues la primera pregunta va un poco para saber quién es Ángel Robles. Una breve introducción para aquellos que no te conozcan. Háblanos un poco sobre ti, sobre tu carrera futbolística y sobre quién es Ángel Robles en persona. Pues bueno, soy de Cejín, nací allí. Desde pequeñito, pues bueno, siempre me gustaba el balón. Lo único que pedía para los reyes y magos era un balón. Y mis padres, pues bueno, se gastaban el dinero en balones de fútbol. Nos rompía a todos y... Y bueno, la verdad que hicieron un desastre con los balones. Y no eran baratos, ¿sabes? Que los pedía siempre los balones más buenos. Pero claro, en la calle se rompían pronto. Se había cortado. Y bueno, desde pequeñito, pues eso. Empecé a jugar al fútbol y hasta ahora. Y Ángel, te iba a decir que tenías buen compañero para jugar en el parque, ¿verdad? Porque tu hermano también se ha dedicado al fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, mi hermano... Yo seguía un poco el... Mi hermano Antonio es el espejo donde me miraba yo. Porque siempre... Como es mayor que yo, pues siempre le veía que jugaba con los mayores. Y pues intentaba ser un poco como él. Y entonces, pues bueno, ha sido un poco el espejo donde mirarme. Y bueno, ya entrando un poco en lo que viene a ser tu carrera futbolística. En el 98, eres contactado por el Real Madrid-Castilla. ¿Es el momento en el que te das cuenta de que vas a ser profesional? Sí, bueno, la verdad que fue una grata sorpresa. Porque, bueno, estaba aquí... Estaba jugando en el CEGIN Atlético. Y de repente me llamó el Real Murcia. Era cadete B, creo. Creo que tenía 14 años. 13 o 14 años. Y jugué, hice una prueba aquí con el Real Murcia. Estuve media temporada. Y en verano, bueno... Me llamaron por teléfono. Primero quería el Valencia hacerse con los servicios. Luego vino el Madrid, que querían que hicieran unas pruebas. Pero al final, pues bueno, el Barcelona también vino. Y me tuve que decidir porque... Bueno, Valencia fue el primero, pero ya al estar el Madrid-Barcelona... El Madrid-Barcelona se empatía. Claro, decidí por el Real Madrid porque era el que más me gustaba. Y bueno, tuve la suerte de poder disfrutar ahí. ¿Y cómo te sentiste al saber que vivirías del fútbol? Bueno, es complicado. Es complicado. Cuando eres tan pequeño no crees que vas a vivir de eso. Así que es verdad que, bueno... Psicológicamente creía que, bueno, después de estar un tiempo... Un tiempo no. Conocer un poco... Porque los veranos, a lo mejor, después de estudiar... Cuando estaba de vacaciones, a lo mejor me iba con mi padre a trabajar... O en la huerta, recoger oliva... Cualquier cosa de esas que se hace en el campo, en los pueblos... Pues yo no quería eso para mí. Son trabajos muy duros. Y entonces, pues... En mi cabeza decía... Oye, ¿por qué no intentar vivir de esto? O intentar llegar a pagar una casa o un coche... Que es un poco más fácil poder... Si encima que es algo que te gusta, el fútbol... Y puedes permitirte poder pagarte un coche o una casa... Pues mucho mejor. Pero nunca pensé que podía llegar tan lejos en el fútbol. Y ya en el Madrid-Castilla, llegaste a tener contacto con el primer equipo. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, bueno... Pues fue impresionante. Cuando estás allí, la verdad que eres muy... Eres muy joven. No te das cuenta de... En ese momento de lo que estás viviendo. Hasta que eres un poco más mayor. Y dices... He estado entrenando con el primer equipo. He estado con Ronaldo. El gordo. He estado con Zidane. Que para mí ha sido mi ídolo. Y rodearte de esa gente con Figo. Pues... Hasta que no pasa un tiempo, no te das cuenta del valor que tiene eso. Sobre todo a nivel personal. De poder decir que has entrenado con esa gente. Tiene que ser impactante estar rodeado de tantas superestrellas. Porque al fin y al cabo, jugadores como Ronaldo, Figo y Zidane... Los conocemos en todo el mundo. Los conoce todo el mundo. ¿Tienes alguna anécdota con ellos en algún entrenamiento o alguna cosa así? Pues a ver, sí. Tengo una anécdota. Porque cuando subíamos, al principio del entrenamiento siempre... Bueno, en casi todos los sitios, se hacían un rondo. Un rondo de... Bueno, que te quedas dentro dos personas y tal. Y bueno, estando yo fuera, como... Que dentro estaba... Bueno, no sé quién estaba dentro. Ronaldo el gordo me pasó el balón. O me lo pasó mal o yo se lo pasé bien y tal. Y me quiso meter dentro del rondo. Y entonces, Michel Salgado... Que sabéis cómo... Bueno, supongo que lo conoceréis. Sí, sí, sí. Era un tío muy legal y tenía su género y tal. Y me dijo que no, que no entrara yo. Que tenía que entrar Ronaldo. Y al final entró Ronaldo por mí. Yo iba a entrar de cabeza. Porque tienes que agachar la cabeza. Y mientras si te dicen que tienes que entrar, eras joven y tienes que entrar siempre. Hombre, es que cómo no le vas a hacer caso a Michel Salgado, ¿eh? Que impone. Sí. Bueno, ya avanzamos un poquito más en tu carrera. Has pasado por muchos clubes murcianos, como ha sido Ucan, como ha sido luego Jumilla. En tu principio también Lorca. Estuviste en la Ponferradina. ¿Cuál es la etapa de tu carrera que más recuerdas así con cariño o más especial ha sido para ti? Pues, bueno, la de Real Madrid-Castilla, pues la verdad que fue espectacular. Pero, como te he dicho antes, eres tan joven que, bueno, se pasa todo lo que haces y todo lo que disfrutas. Se pasa todo muy rápido y no te das cuenta de lo que has logrado. Porque, bueno, jugamos liguilla de ascenso en el Bernabéu, ascendimos y sí que lo disfruta en el momento, pero no le das tanto el valor como se merece. Entonces, pues, esa parte del Madrid-Castilla y sobre todo la del Ucan, yo creo que ha sido los años más bonitos que he disfrutado del fútbol. Claro, con el Ucan. Iba a decir, Mario, que podemos unir la siguiente pregunta que íbamos a hacer, porque la siguiente pregunta es cómo vivir un ascenso. Pero, claro, el destino en tu carrera ha querido que tengas un ascenso con el Real Madrid-Castilla y otro con el Ucan, precisamente, contra el Real Madrid-Castilla. ¿Cómo han vivido esos ascensos? Bueno, pues, la verdad que bien, cuando nos tocó en la liguilla de ascenso, tenemos que enfrentarnos primeros contra primeros, pues, fue sorprendente, sorprendente y muy emocionante poder volver allí al estadio de Di Stéfano, ahí en la Ciudad Deportiva de Madrid, y, bueno, y reencontrarme con mis compañeros, porque pude ver en el palco que estaba Arbeloa también, que fue a vernos el partido. Y, bueno, un partido especial, sí que es verdad que, en teoría, era el rival que queríamos para la liguilla de ascenso, y, bueno, la verdad que se notió bastante bien. El equipo compitió muy bien durante todo el año, y la verdad que lograr el ascenso, y más ahí, pues, bueno, la verdad que muy contento. Y, además, era uno de los capitanes de Seucan que asciende. ¿Qué se siente como uno de los líderes del grupo el ver que habéis jugado a un nivel tremendo durante toda la temporada y, al final de la misma, este esfuerzo se ha visto recompensado? Sí, bueno, Albert, ser capitán, la verdad que no es solo llevar el brazalete y aparentar que, bueno, eres el capitán y tal. Hay muchas más cosas detrás. Personalmente, en el año del ascenso, sí que es verdad que jugué bastantes partidos, pero luego me tocó, en la liguilla de ascenso, no jugué. Y, entonces, pues, ser capitán tienes que dar ejemplos en muchos sentidos. Cuando le toca jugar, cuando no le toca jugar, apoyar al grupo y conseguir el objetivo final, que era el ascenso. Pues, pues, la verdad que es satisfactorio porque ves que el equipo durante todo el año está trabajando al máximo nivel porque para conseguir esos objetivos, tanto club como los jugadores, como técnicos, se emplean al máximo nivel porque, si no, es imposible conseguir esos objetivos. Y, bueno, para ser capitán, pues, bueno, tienes que ser en todos los aspectos un ejemplo, intentar ayudar a todos los compañeros en todo lo posible. Y, bueno, tanto en el entrenamiento seré dar el máximo que puedas y, bueno, así, pues, se consiguen casi todos los objetivos. Y, luego, como bien estás diciendo, la segunda división B es una categoría que exige mucho. ¿Cómo definirías tú a una persona que no fuese, por ejemplo, de España o que no supiese de fútbol? ¿Cómo es la segunda división y la segunda división B aquí, aquí de España? Pues, es muy competitiva. Por ejemplo, este año nosotros en Lorca sí que es verdad que la mayoría de la plantilla era del año pasado de tercera y para segunda B la verdad que te hace falta, pues, eso. Yo casi siempre he jugado en segunda B y es una categoría muy complicada. Es física, cada vez más física porque los jugadores se intentan cuidar más y luego los entrenamientos son mucho mejores que antes. Y, entonces, es una categoría muy complicada. La segunda división A también es una categoría, es un pasito más arriba, donde hay jugadores, pues, es impresionante, donde de medio campo para arriba hay jugadores técnicamente preparados para poder jugar tanto en segunda A como en primera división. Y, entonces, pues, para las personas que, bueno, lo que dices tú, la gente extranjera que a lo mejor que vea la categoría, yo creo que tanto la segunda A como un poquito menos la segunda B, pues, son categorías importantes. Que, sobre todo, la segunda B últimamente está dando muchos jugadores al fútbol profesional. Y, hablando de la segunda B, ¿qué opinas del nuevo formato introducido en la categoría? Pues, la verdad es que está siendo un año complicado. Tanto los grupos que, sobre una vez, han intentado hacer dos grupos, de cada grupo, para subir, para intentar subir a la Liga Pro. Pero, bueno, está siendo complicado porque, bueno, si empiezas mal, es complicado engancharte arriba para poder meterte en la segunda B Pro. No sé, lo veo un poco, un poco jaleo porque, tanto los de arriba, sí que es verdad que los que tengan la suerte de subir a la segunda B Pro, se van a beneficiar de unas condiciones que están muy bien, pero los que no ascienden a la Liga Pro, pues, se van a quedar ahí y va a ser como una tercera división más competitiva. Y, también, es como hemos comentado antes, que es una categoría en la que, si una semana o dos semanas dices de bajar la cabeza, das un bajón en la tabla impresionante. Sí, la segunda es complicada. Ganar dos partidos seguidos es muy difícil. Los equipos que, sobre todo, logran ganar un partido y empatar otro, ganar un partido y empatar otro, son los que están arriba. Pero ganar dos partidos seguidos o un partido es muy complicado. Se ven los resultados de que cualquier equipo de segunda B te puede hacer frente y que no regalan nada. Y es muy complicado, la verdad. Y ya, ¿qué va a ser de Ángel Robles en los años venideros, en las próximas temporadas? ¿Cómo te ve a ti en un tramo de cinco años? Pues, a ver. Me gustaría seguir ligado al fútbol, pero, bueno, sé que es complicado. Me estoy sacando el curso de Estrada, me falta el último nivel. Y, entonces, pues, bueno, ahora estoy entrenando a los niños de ACE, de la Asociación de Futbolistas Españoles. Y, bueno, empezar poco a poco a ver hasta dónde puedo llegar. Trabajaré como cualquier persona, intentar buscar un trabajo y, a la misma vez, pues, intentar formarme como entrenador. Sí que es verdad que me gusta. Me gustaría ser entrenador, pero, claro, es complicado porque hay mucha gente que está preparada y no sé hasta dónde podré llegar, pero que sí me gustaría seguir ligado al fútbol. ¿Hay algún equipo a la hora de sentarse en el banquillo que te llame más la atención? O sea, ¿hay algún equipo en el que hayas jugado o algún equipo en el que tú tengas una especie de cariño? Bueno, por aquí, pues, Murcia, la verdad que, tanto Ucan, Lorca o Jumilla, pues, sí que es verdad que me gustaría, si se da la oportunidad, de poder empezar poco a poco en alguno de esos clubes. Y, bueno, ¿por qué no soñar de que algún día pueda ser un gran entrenador? Pues, lo que está claro es que el fútbol tendrá Ángel Robles para rato. Ahora vamos a hacerte una serie de preguntas rápidas para ya ir terminando la entrevista y, pues, para que la respondas, bueno, no lo más rápido que puedas, pero, siendo sincero, al 100%. Bien, vamos a ir intercalándonos y, pues, cuando tú nos digas, te las vamos lanzando. Venga, vamos. Allá voy. La primera. ¿Equipo de Murcia favorito? Ucan. ¿Delantero más difícil de marcar? Iván Alonso. ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Arroz con conejo. ¿Cocinas bien? Sí, muy bien. ¿Qué plato? Te puedo hacer de todo. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Partido más importante de tu carrera? Evidentemente, contra el Conquensi en la final de la Liga de Ascenso, con el Madrid-Castilla. ¿Equipo en el que te gustaría haber jugado? Equipo que me... No sé. Aparte de Real Madrid. No sé. Hacemos el chulito. Barcelona. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Gol que más recuerde. ¿Bien tuyo o de algún compañero? Pues... De un compañero de Pablo... Pablo Pallarec con el UCAM. Allí en el Valdeberga. En la Liga de Ascenso. ¿Jugador con el que te hubiese gustado compartir vestuario? ¿Jugador? Fernando Hierro. ¿A qué te dedicarías si no hubiese sido futbolista? Tenista. Ídolo de la infancia. Tenía dos de la infancia. Muy pequeñito. Tenía Hierro y Aguardiola. Y un poco más mayor, cuando ya conocía a Zidane. Playa o montaña. Playa. ¿Peli o libro? Película. ¿Y algún título así? ¿Algún título? ¿De película? Sí o... Bueno... Eh... ¿Se puede decir una serie o...? También un vale. Lo que quieras. Juego de Tronos. Bueno, pues... Prueba superada. Estas han sido nuestras preguntas. Hasta aquí más o menos la entrevista. Esperemos que hayas estado bien, Ángel. Que hayas pasado un buen rato. Y, pues, nada. Nada más que nos queda darte las gracias. Por hacernos pasar este rato contigo. Y, sobre todo, desearte suerte en tu nueva etapa. Muchas gracias. Amigos del paparajote, hasta aquí ha llegado la entrevista de Ángel Robles. Un Ángel Robles que se ha mostrado una gran persona, tanto en el lado futbolístico como en el lado personal. En el lado futbolístico hemos podido ver a un Ángel que siempre está comprometido con los colones de su club. Teniendo el máximo compromiso siempre que sale al terreno de juego. Del lado personal, hemos visto a una gran persona que se ha abierto a nosotros a contarnos todas sus experiencias y anécdotas viviendo como futbolista. Además, hemos podido ver cómo se vive siendo futbolista profesional en un club como es el Lorca, en segunda división B de la categoría de plata en el fútbol español. Y cuál va a ser, a partir de ahora, su trayectoria como futbolista en su nuevo club, el Cartagena Ucam. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo video.